La cuadra, mi barrio, mi ching, la calle prendí, en brazos con fris, si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín, gambetas sin fin, esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!